¿Cómo estás viendo vos esta espada que está blandiendo el gobierno con este sistema de vetar leyes? Y decir, bueno, ojo con lo que van a hacer porque viene el veto. Bueno, es, me parece que como la última, el último manotazo de ahogado. Yo discutía hoy en el Congreso, la gente nos ve como lejanos, como en otro planeta, diciendo de qué están discutiendo, el DNU, las reservas. Bueno, yo creo que en definitiva lo que está pasando es que asistimos a un proceso de transición en el Congreso. Donde, de seis años de disciplina absoluta, de ser la escribanía del gobierno y de aprobar las leyes de manera expresa y automática, a este momento donde el oficialismo está en minoría y donde advierte que no puede controlar las comisiones, no puede controlar las sesiones, ya no domina el plenario de la manera que lo hacía, entonces lo que está sucediendo es un terremoto hasta que se pueda acomodar esta nueva situación. Yo creo que no hay que tenerle temor a esta etapa, es un momento clave para la democracia y para la República. Nosotros vamos a recuperar el daño que durante estos seis años se estuvo haciendo a la institucionalidad de la Argentina. Entonces, cuando ven que discutimos sobre el tema del Consejo de la Magistratura, sobre la ley de DNU, sobre la Constitución, sobre el veto o sobre la ratificación, la insistencia del veto, por ejemplo, en la última sesión de la ley de reforma política, lo que está sucediendo es que las piezas del escenario político argentino se están acomodando. A propósito de lo que decía recién Silvana, el veto y la promulgación parcial. La semana pasada, en la madrugada de esa sesión tan larga, cuyo objeto principal era el tema de las reservas, se dio un hecho histórico porque por primera vez en la Cámara de Diputados se rechazó una promulgación parcial. Esto puede ser un poco estrafalario para el común de la gente y voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. El Congreso sanciona las leyes. El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de promulgarlas y ponerlas en vigencia o de vetarlas y de impedir que entren en vigencia. Sin embargo, en las últimas... y luego, si las veta, el Congreso puede insistir, pero con una mayoría calificada de dos tercios de cada Cámara, que normalmente es muy difícil de alcanzar. En las últimas décadas se puso de moda, lamentablemente, otra posibilidad que no estaba contemplada en la Constitución, que es la de vetar parcialmente una ley y promulgarla parcialmente. Esto implica no sólo impedir la vigencia de una ley, sino que el Poder Ejecutivo da un paso más adelante, crea la ley, porque toma de la sanción del Congreso aquello que le gusta y desecha lo que no le gusta. Es decir, está innovando y esto es una verdadera creación legislativa. Frente a esto, la reforma de 1994 estableció que podía hacerlo excepcionalmente solamente si las partes promulgadas tenían autonomía normativa respecto del resto. Si viendo una jurisprudencia de la Corte de los años 60, que decía que era imposible promulgar parcialmente si la ley era entendida como un todo inescindible. La ley 26.122, que reglamentó la intervención del Congreso tras los decretos de promulgación parcial, entre otros, estableció que el rechazo del Congreso a la promulgación parcial debía hacerse por mayoría simple. La discusión que se dio el otro día en el Congreso es si esto debía hacerse por dos tercios o por mayoría simple. Como no se lograron los números para los dos tercios, el Presidente de la Cámara interpretó que no había sido rechazada la promulgación parcial. Pero el Presidente de la Cámara no tiene entre sus atribuciones la de decidir si eso ha ocurrido o no, simplemente proclamar el resultado y luego girarlo al Senado. Y si se consiguen en el Senado también los números como para rechazar la promulgación parcial, va a venir un efecto que aquí sí puede generar alguna discusión doctrinaria, aunque para mí la consecuencia es clara, que es el siguiente. Si el Congreso rechaza la promulgación parcial, cae la ley en su conjunto. Porque lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo es vetar, es decir, impedir la vigencia de la ley. Y eso lo ha hecho y mientras el Congreso no insista con dos tercios, no puede regir la sanción original. De manera que entiendo que si el Congreso también rechaza la promulgación parcial, la ley de reforma política habrá caído en forma total.